En el tercer día de la justa olímpica, Estados Unidos aseguró su dominio como primer lugar en el medallero con 19 preseas. China y Australia remontaron para conseguir el segundo y tercer lugar respectivamente con 13 y 7 medallas. Mientras que la delegación italiana, que se encontraba en el segundo lugar, descendió a ocupar el cuarto. Se disputaron finales de tiro, esgrima, judo, rugby, clavados y levantamiento de pesas, donde la mexicana Patricia Domínguez ocupó el octavo lugar, donde a pesar de no ser el mejor de los resultados, superó la marca antes puesta por la fallecida Soraya Jiménez. Para la delegación mexicana no fue un buen día, pues 11 de sus representantes dijeron adiós a Río. Sin embargo, los remeros Kenya Lechuga y Juan Carlos Cabrera avanzaron a semifinales como 12 y segundo lugar respectivamente para buscar la clasificación a finales y ahí pelear por un lugar en el podio. Notimex.